Y ahora vamos con uno de los platos fuertes de iOS 15, el nuevo y potente FaceTime. Totalmente rediseñado y con funciones muy llamativas como la de crear enlaces que luego podremos enviar a quien queramos para hacer una videollamada, tenga o no tenga un dispositivo de Apple, porque ahora FaceTime es compatible también con Android y con Windows vía web. Nada más entrar a FaceTime vemos dos botones bien grandes en la parte superior de la pantalla. Uno de ellos, el de la derecha, para crear un nuevo FaceTime con unos trontazos de la forma habitual y otro para crear un enlace. Y ahí está la magia. Al tocar sobre el botón de crear enlaces se abrirá la pestaña de compartir. Ahora podremos darle un nombre al nuevo chat y elegir con qué aplicación queremos enviar ese enlace. También podremos copiar el enlace para ponerlo luego donde queramos. Cuando la otra persona recibe el enlace y toca sobre él, si no tiene un dispositivo de Apple, se la derivará a su navegador. Hay que tener en cuenta algo importante aquí. De momento, FaceTime vía navegador solo es compatible o solo funciona con Safari y con Chrome. Si tienes otro navegador, no te va a funcionar. En el navegador, tu interlocutor verá una casilla en la que poner su nombre y un botón para continuar. Cuando lo ponga, accederá a la pantalla del chat y solo tiene que darle al botón de unirse. Tú recibirás el aviso de que ya está listo, confirmarás la llamada y ya está, a hablar con quien te dé la gana. Cuando entramos en la opción para comenzar un FaceTime con nuestros contactos, veremos una sección de sugerencias de Siri o bueno, simplemente podemos buscar en nuestra agenda. Además, también podemos hacer uso de las nuevas características de iOS 15, de las que te hablaré luego. El reconocimiento de texto. Al activarla desde FaceTime buscará direcciones de correo con la cámara en nuestros textos y cuando reconozca una, la enmarcará para que podamos añadirla fácilmente y sin tener que escribir a una llamada de FaceTime. La interfaz de FaceTime también ha cambiado. Ahora tenemos más opciones a mano. Por ejemplo, desde una llamada podemos añadir a otras personas fácilmente y no solo las que tengamos en nuestra agenda de contactos, sino que también podremos copiar el enlace de la llamada para que cualquier persona se pueda unir. Y como te acabo de explicar, da igual que esa persona tenga un dispositivo Apple o no, con ese enlace podrá acceder desde cualquier teléfono u ordenador vía web. Tenemos también accesos directos al micrófono para que podamos silenciarlo fácilmente, a la fuente que queramos usar como salida de sonido y algo que me ha gustado mucho, el botón que abre directamente la aplicación de mensajes para poder intercambiar texto, fotos, vídeos o enlaces con nuestro interlocutor. Al tocar sobre ese botón se abre mensajes y se mantiene el vídeo de la persona con la que estemos hablando en pantalla. Ahora tenemos algo parecido, pero con este botón dedicado en la propia interfaz de la llamada, la verdad es que es todo mucho más sencillo. A mí me ha gustado mucho porque es que uso mucho mensajes mientras hablo en Feinstein. Otra de las novedades de esta interfaz es el botón de compartir, lo que Apple ha llamado SharePlay y con el que cualquier persona que esté en la llamada puede comenzar, por ejemplo, a reproducir música o series y películas de Apple TV Plus o de cualquier otro servicio compatible. Al hacerlo la reproducción comenzará de forma sincronizada para todos y todos podrán pausar o reanudar esa reproducción. También podremos compartir la pantalla de nuestro dispositivo para que todos puedan ver lo que estamos haciendo y esto es algo muy útil si estamos explicando algo que necesite un apoyo visual, ¿no crees? Para acceder al nuevo efecto de modo retrato en la videollamada, solo tienes que tocar sobre tu imagen y ahí verás un botón de acceso directo a esta nueva función. Al tocar sobre él, tú quedarás enfocado y el fondo se difuminará. Esto es algo que ya podemos hacer en otras aplicaciones, como por ejemplo Zoom o Skype, pero la verdad es que en FaceTime está muy conseguido, ¿eh? Y es que, ojo, esto del vídeo con fondo difuminado es bastante difícil de conseguir por software, por lo menos de una manera decente. Así que, oye, muy bien para Apple porque la verdad es que queda genial. Además, mientras estamos en una llamada, si estamos en un ambiente con mucho ruido, podremos activar los nuevos modos de audio. Para hacerlo bastará con lanzar el centro de control y tocar en el modo de micrófono. Por defecto, tendremos activado el modo estándar y podremos elegir activar el modo de aislamiento de voz para que se nos oiga más fuerte o el modo sonido de fondo, que lo que hace es eliminar todo el sonido ambiente y dejar solo nuestra voz cuando hablamos. Y hablando de micrófonos, ahí te va una de las características ocultas de FaceTime en iOS 15. Si tienes silenciado el micro e intentas hablar, el iPhone te avisará de que nadie te está escuchando. Así que mira, no haces el ridículo. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.